Correzco Lo que pasa es que hay casi 25 menores El casco Lbrucho por favor Venm venga era Borja desde ahí no lo hemos puesto en el cinturón bueno venga va manteniéndole un poquito ahí como le digo que no lo digo o no manteniéndole manteniéndole un poquito no ¿está parado? no estoy parado ¿eh? ¿eh? ¡eh! 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 ¿está parado? ¿está parado? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!